El pequeño surf es una iniciativa muy buena, están en un entorno fantástico, como veis aquí tienen donde estar, la playa la tienen al lado, tienen unos excelentes monitores, a tener una buena relación con el mar, a poder surfear, a poder iniciarse, además de demás actividades, ya que están aquí todo el día. ¿Qué animaros a venir aquí al Peque Sur? ¿Te lo pasas mejor que ellos? Te lo pasas, sí, claro que te lo pasas mejor que ellos, aunque también te cansas un poquillo más que ellos. Pero bueno, está entretenido y está muy bien. Si tuvieras 10 años, ¿vendrías al Peque Sur? Vendría seguro, vamos, les lloraría a mis padres por venir al Peque Sur. ¡Suscríbete al Peque Sur! ¡Suscríbete al Peque Sur! ¡Suscríbete al Peque Sur!